Siempre cuando hablo con personas que están creando un programa, es que no saben dónde empezar, cómo empezar, qué se requiere. Son preguntas comunes y son las mismas preguntas que tienen todos. Bienvenido al podcast de Get In Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Notion Entrepreneurs. Bienvenidos a este nuevo episodio y hoy vuelve con nosotros Gabriel Holguín, que nos va a dar este tema que a mí me gusta mucho porque es un tema que tenemos muy descuidado los dueños de negocios. Empezamos el negocio, estamos dando el 200%, luchando para sacar el pago de los empleados, sacar el trabajo, que el negocio sigue avanzando. No pasan los años Gabriel y resulta que el dueño del negocio se ha descuidado mucho su persona, su familia, su hogar. Y a veces pasa que pues el dueño del negocio pues no es un superhéroe, también se accidentan, también se enferman. Y qué triste es ver Gabriel cuando llega una enfermedad o un accidente y la cuenta de ahorros del dueño del negocio se queda vacía y empieza a haber unas deudas enormes con el hospital o ya no alcanza para los tratamientos. Gabriel, bienvenido a este episodio. Gracias Armando, un placer estar aquí contigo. No, pues un placer tenerte como invitado porque tu experiencia en los seguros médicos es grande y queremos que nos compartas, que nos hagas ver este tema. No nada más la importancia, sino lo sencillo que es que el dueño se haga cargo de sí mismo porque él es la cabeza del hogar, él es la cabeza del negocio. Y yo siempre les digo, protéjanse, protéjan el negocio, pero también hay que proteger la salud. ¿Qué tan importante es el seguro médico para un dueño de negocios, Gabriel? Pues fíjate que es muy importante y es cierto lo que dices. Están muy enfocados en creerla o crecer el negocio. Sí. Van todo cada día y lo último que están pensando es en ellos mismos. Están pensando, ¿qué hago para crecer el negocio? ¿Qué hago para beneficiar a mis empleados y para que todos estemos bien? Pero no se fijan en el beneficio que ellos pueden tener y pueden tener seguro médico también por medio de la empresa. Y más que nada les beneficia tener beneficios por medio de la empresa. Ahora, bueno, ¿habrá algunos puntos o preguntas que a ti te hagan seguido estos dueños de negocios? Porque para mí es común entrevistarlos y preguntarles, ¿tienes seguro médico? Y la mayoría me dice no. ¿Cuál será la razón? A mi punto de vista es falta de información, Gabriel. ¿Cuál será la razón por qué la mayoría de los dueños de negocios no tienen un seguro médico? A muchas de las veces piensan que creando un programa de beneficios, ellos siendo los dueños no estando en nómina o si están en nómina que no pueden participar por ser los dueños de la empresa. Pero ellos pueden participar igual que un empleado en los beneficios. Y les beneficia más a ellos porque siendo los dueños, los ejecutivos de la compañía, ellos pueden deducir al 100% del costo del plan que escogen para ellos y sus dependencias por medio de la empresa. Si ellos van y buscan un seguro médico afuera de sus empresas o sea directo con la compañía sin crear un beneficio y un programa de beneficios en la empresa, ellos lo pagan con su dinero, no con el dinero de la empresa. Entonces, cuando tienen y crean un programa de beneficios por los empleados, ellos también pueden participar y pueden deducir al 100% del costo de la aseguranza que ellos cubren para ellos mismos y sus familias. Muy bien. Voy a ir resumiendo los puntos que nos vas compartiendo. Entonces, un seguro médico lo puede comprar la persona con su dinero o está la opción de que el negocio se lo pague y sea deducible de impuesto. Exacto. Pregunta. Para que el negocio lo pague, ¿hay algún requisito, Gabriel? O lo puede hacer un DVA, lo puede hacer una LLC, lo puede hacer una corporación C, lo puede hacer una corporación S. ¿Cómo funciona, Gabriel, para que lo pague el negocio? Sí, puede hacer cualquier clase de clasificación de negocio. Puede ser LLC, un DVA o una corporación. Las reglas que sí tienen que estar puestas es que tienen que tener un EIN de la compañía, o sea, el número que identifica la empresa. Correcto. Tienen que tener Workman's Comp también. Y por lo menos tienen que tener dos o tres empleados, muchas de las veces dos empleados, o dos personas, por decir, que se inscriben en el seguro médico. Uno siendo los dueños, el otro siendo un empleado. Y si tienen varios empleados, cada empleado que está en nómina les tiene que ofrecer el beneficio. Muchas veces me preguntan, por ejemplo, una empresa pequeña de cinco personas y el dueño nomás le interesa ofrecerle el beneficio al manager. Entonces, les aviso que, bueno, primero les pregunto que si todos están en nómina. Entonces, ya me confirma que sí. Entonces, ya les aviso que sí se les tiene que ofrecer a todos que están en nómina, porque si requiere, no puede discriminar unas personas ofreciéndole y a otras no. Entonces, tiene que ser todo parejo. No se tienen que inscribir si no quieren, pero sí se les tiene que ofrecer ese beneficio. Buenísimo. Gabriel, yo me quiero imaginar que el seguro médico, a la hora que va uno a comprar, es como algo similar a un seguro de auto. Hay varias opciones. El rango de lo que se pueden gastar puede ser amplio. En un auto no puede decir, bueno, un seguro puede iniciar con 50 dólares al mes o 300 dólares al mes. En el seguro médico, ¿qué es lo que podemos encontrar allá afuera cuando el dueño se quiere comprar su primer seguro médico y no entiende estos temas? ¿Qué es lo que debería de preguntar? ¿Cuál es la cobertura que se busca? ¿Qué incluye el seguro médico? ¿Qué cubre y qué no cubre? Es una pregunta, Armando, para empezar, especialmente si tus seguidores están en el estado de California. En el estado de California no importa si la empresa tiene tres personas o cinco o 50, 80. Con una empresa menos de 100 empleados, la tarifa es igual. No importa si vienen conmigo, si van directo a la compañía, lo agarran por medio de alguien más. La tarifa es igual para cada persona y tiene que ver con la edad de la persona y tiene que ver dónde vive. Eso defina lo que sería el precio y lo que pagan por cheque a la persona por tener el seguro médico. Y aparte de eso, por decir, la diferencia va a ser en el servicio, honestamente. Porque, como te digo, si ellos deciden ir directamente a la compañía, y me ha pasado también que he estado en comunicación con empresas y les doy toda la información y les explico todo el detalle y de repente no oigo nada de ellos. Entonces, me comunico ya después y me fui directamente con la compañía. Dije, ah, ok. Entonces, este, y luego, y luego al final ya más adelante tienen preguntas. Oye, que cómo funciona esto y cómo funciona tal y qué hago en esto. Entonces, le dije, pues, si quieres, ellos tienen este servicio al cliente que les puedes hablar. Si quieres, porque técnicamente yo no soy tu agente. Ellos son tus customer service reps. Entonces, si gustas, háblales con ellos. Yo te di toda la información y toda la oportunidad de que yo te presentara. Sea tu representante con la compañía. Y cualquier cosa que pasa, aquí estamos al 100% para apoyarse y a ver qué pasa. Porque hay veces que pasan problemitas o a veces pasan cosas que son súper fáciles de arreglar. Pero en el detalle no es que yo les puedo agarrar un seguro médico más económico. Realmente todos tenemos acceso a los mismos precios que cualquier otro agente o yendo directamente con la compañía. La diferencia va a ser en el servicio que reciben con la persona que los representa con el seguro médico. O cualquier otro seguro siendo este seguro dental o siendo este seguro de la visión también. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, sí. Incluso lo que comentaste al final, seguro médico es uno, seguro de visión es otro, seguro dental es otro. ¿Cuál es la diferencia para que el que va a comprar su primer seguro por primera vez considere estos tres? Para empezar, otro detalle que también se me vino en mente es que hay una contribución que se tiene que hacer por medio de la empresa para los empleados. Obviamente, siendo los dueños, pueden deducir el 100% del costo del plan para ellos y su familia y la empresa tiene que participar por lo mínimo el 50% del costo del plan para el empleado. Solamente para el empleado no están obligados a ofrecer ese 50% para los dependes. Ellos pueden cubrirlo al 100% si ellos quieren o si ellos prefieren, también pueden aumentar ese porcentaje. En vez de cubrir nomás el 50%, pueden cubrir el 60, 75, 80% o hasta decir te voy a cubrir el 100% para ti, pero tú pagas el 100% de tus dependes. Todo depende en dónde esté económicamente la empresa para hacer esa clase de contribución para el beneficio. Siendo el dental y la vista aparte, el obligatorio no más está en el seguro médico, no en el dental o la vista. Si ellos quieren participar igual y cubrir parte del dental y la vista, bienvenido, lo pueden hacer. Pero no es obligatorio que tengan que contribuir al dental o la vista. Puede ser opcional y darles la opción a los empleados para decidir si quieren incluir el dental y la vista. Si les conviene a todos ofrecer beneficio, incluyéndolos a la empresa, porque todo lo que ellos tienen y compran por medio de la empresa para beneficios, se los pueden deducir antes de impuestos. Entonces, dos cosas pasan. Una, se ahorran taxes de su cheque. El fin del año, igual la empresa se ahorra taxes de lo que va a pagar por los empleados. Y eso también les ayuda a ahorrar en su Workman's Comp, porque están reportando menos ingresos al final del año de lo que pagan, de lo que sería, en vez de pagar el 100% del salario de alguien, a lo mejor la persona tiene como 10 o 20% de sus ganancias que paga para los beneficios. Entonces, ya es 20% menos de lo que van a reportar. Es como decir que se está ahorrando 20% de lo que sería, de lo que reportan del Workman's Comp al fin del año. Entendido. Y Gabriel, ¿qué es lo que cubre un seguro médico por lo regular? ¿Incluye si me enfermo y ocupo consulta? ¿Me incluye si tengo que ir al hospital? ¿Si me fracturé una pierna? ¿Si voy a la sala de emergencia? ¿Cubre esto o ya depende de cómo uno diseña su cobertura? Pues todas las coberturas médicas tienen que cubrir todo eso, Armando. Si quieres ir a algo simple, tienes gripa, quieres ir al doctor, tienes un problema, quieres ir a ver un especialista, necesitas una cirugía, tienes problemas mentales, también incluye mental health, la salud de la mental, el plan. Cubre todo relacionado a lo que sería el cuidado del seguro de la persona. No importa si pasa una emergencia o es algo rutinario, un chequeo preventivo, todo eso los cubre los planes médicos. No existe planes donde tú nomás escoges un plan que va a cubrir el doctor y no el hospital o sala de emergencia, todos ya cubren todo al 100%. La única diferencia es cómo te va a cubrir el plan, porque hay diferentes clases de niveles de planes. Hay HMO, que básicamente tienes un doctor cabecero, que te va a referir a un especialista si quieres ir a un especialista. O si necesitas una cirugía, tu doctor cabecero te va a contactar con el especialista y luego el especialista ya programa tu cirugía con el hospital que está en tu grupo médico. Entonces hay niveles de, no de cobertura, pero por decir cómo funciona y cómo utilizas tu plan médico, porque existe la aseguranza de la compañía. O sea, por ejemplo, si sería Kaiser o si es Ante Blue Cross. Entonces esa es la aseguradora. Pero bajo la aseguradora existen grupos médicos. Los grupos médicos son, es como un grupo de doctores que dicen, ¿saben qué? Vamos a trabajar juntos. Y le vamos a ofrecer nuestro servicio a nuestros clientes. Entonces, yo siendo un doctor cabecero, si mi paciente necesita un especialista, entonces yo te lo voy a referir a ti. Entonces tú, si necesitas utilizar un hospital porque necesitas hacer una cirugía, entonces ya tú tienes conexión con el hospital o el centro de cirugía donde vas a hacer la cirugía. Entonces todo eso se maneja por un grupo médico. Puede ser que un doctor participe no nomás en un grupo médico. Ellos pueden tener cinco, yo he visto hasta diez grupos médicos, un doctor que se asigna a diferentes grupos médicos para tener acceso a más servicios disponibles. Y, por ejemplo, si tú quieres ir a un especialista porque te dijo tu primo, oh, este especialista es maravilloso. Pero si ese especialista no es parte de la red, no es parte del grupo médico, entonces no puedes ir a ver a ese doctor. Tiene que ser parte del grupo médico de donde tienes tu plan para que vayas a utilizar el servicio de ese especialista. Ahora, existe PIPIO. PIPIO es totalmente diferente. El PIPIO es una red abierta. Tú puedes ir a donde tú quieras cuando tú deseas. Por eso es como al principio de nuestra conversación que dije que a veces piensan personas que PIPIO es mejor, pero realmente no es mejor en cobertura, sino es mejor en acceso a servicios. Porque el PIPIO normalmente sí cuesta más que un HMO y los deducibles que está incluido en el plan sí son más altos, pero sí les da acceso directo a especialistas cuando necesitan. Entonces, la pregunta que me hacen siempre es, ¿el PIPIO va a ser el más mejor para mí? Eso depende de la persona. Puede ser la mejor opción para ti si tienes un problema médico que tienes que resolver con especialistas, pero para una persona sana que no utiliza la cobertura muy frecuente, a lo mejor no sería lo más mejor para ellos porque sí van a gastar más para tener acceso a ese plan y cuando lo utilicen sí van a pagar un poco más de deducibles en el plan. Hablando de los pagos, yo sé que varía mucho y no es fácil, pero no sé si podríamos dar un ejemplo. Vamos a decir a alguien que está en sus 40s, que vive en Los Ángeles, ¿cuál es el rango que puede esperar, que puede pagar por la cobertura médica, por su seguro médico? Pues hoy en día hay muchísimas más opciones que la persona puede obtener. Entonces, como había dicho anterior, el precio es igual para cualquier persona que sea 40 años de edad y vive en Los Ángeles, pero todo tiene que ver en el nivel de cobertura que ellos escogen porque hoy en día ya es por nivel, sea platino, oro, silver o bronce. Entonces, cada cobertura tiene su clase de beneficio y su precio también. Entonces, si alguien necesita tener un plan que cubre más que cualquier otro plan, entonces van a ver en el plan de nivel de platino. Aquí estamos hablando de que a lo mejor paguen 10, 20 dólares para la consulta médica, paguen 250, 500 dólares por estar en el hospital, que es normal. Hoy en día ya no hay planes que, como antes, muchos años anteriores, que iban al hospital a tener una cirugía y no pagaban nada. Nada más pagaban los servicios de los doctores, de la consulta médica y es todo. Pero ya muchos de los planes no, cada plan básicamente tiene un deducible que tienen que pagar por ciertos servicios, no como antes. Pero también, por ejemplo, si alguien se quiera y otra vez los planes platinos van a ser los más caros porque son los planes que cubren más que cualquier otro plan. Ya si quieren algo más en el medio, ya sería como un plan de oro que ya vendrían pagando unos 35, 40 dólares para la consulta médica, 25 dólares. Pagan un poquito más, incluyendo hospitalización. Allí vendrían pagando unos, en vez de pagar nomás unos 500, 250 dólares fijos, ya pagan por día por estar en el hospital. Entonces si están un día pagarían 500, 600 dólares por día, si dos o tres días, pero siempre tiene un máximo. Entonces no es por decir que si una persona va a tener una cirugía y van a estar pagando todos los días, ilimitado. Entonces no es el caso. Siempre hay una cantidad que se llama el deducible máximo que pagarían por estar en el hospital. Muchas de las veces son cuatro, tres o cinco días máximo que pagarían y luego la compañía ya paga el resto del día. Ya si una persona quiere un plan donde no le va a costar mucho más por tener cobertura, pero no les molesta tener más deducible. Si tienen que utilizar la cobertura, ya serían como 50, 60 dólares para ir a la consulta médica. Entonces ya estaríamos hablando de planes de super, que en ese caso la diferencia de los planes de super a cualquier otro plan que sea de oro o platino. Entonces ya casi todos los planes de super tienen un porcentaje que pagarían por estar en el hospital. Mucha diferencia. Entonces si están en el hospital un día, si el bill salió que fue unos 50, 60,000 dólares van a pagar un porcentaje hasta posiblemente unos 7,000, 8,000 o 9,000 dólares, que normalmente son los deducibles máximos de sus clases de planes. Entonces puede ser la diferencia de que si alguien quiere comprar un plan platino, siendo 40 años de edad en Los Ángeles, estaríamos hablando de a lo mejor paguen unos 350, 400 dólares por mes, pero eso se divide por cheque. Y aparte de eso, se vienen ahorrando taxes de su cheque y se van a ahorrar por hacerlo antes de impuestos de su cheque. Normalmente está entre 25 a 30 por ciento de la diferencia que se ahorra en su cheque por hacer los antes de impuestos. Ya los planes de silver, entonces ya estamos ahorrando mucho menos que eso, que serían unos entre 250 a 300 dólares. Entonces puede variar entre la diferencia de plan entre diferentes clases de niveles. Ahora también tiene que ver en donde viven. También porque el condado de Los Ángeles no es igual que el condado de Orange o el condado de Riverside o de San Bernardino, estando aquí en el sur de California. Ya siendo en otras partes de California, cada condado tiene lo que le llaman su rating. Entonces también si tú y yo tenemos 25 años de edad, que sí tenemos, ¿verdad Armando? Acabamos de pasarlos. Si yo vivo en Los Ángeles y tú vives en Orange County y tenemos el mismo plan, normalmente he visto que los que viven en Orange County van a pagar un poquito menos. O sea, tú vendrías pagando menos por tener el mismo plan que yo viviendo en Los Ángeles. Y todo tiene que ver con el condado. Tiene que ver a lo mejor por lo grande que es, pero normalmente hay ciertos condados que sí, desafortunadamente sí pagan un poco más por tener el seguro médico, pero no tienen nada disponible. Muy bien. Y una pregunta que me hacen seguido. ¿Qué posibilidades o planes hay disponibles para todos esos empleados o dueños de negocios que quieren un seguro médico, pero solo cuentan con un número de IT? Sí se puede. Sí pueden obtener el seguro médico. Claro que sí. Ese IT sirve para pagar taxes y pagan taxes. Entonces, sí tienen disponible disponibilidad a los seguros médicos para ellos, aunque tengan solamente el IT. Perfecto. Gabriel, gracias por compartirnos este resumen de lo que es un seguro médico para empleados o para dueños de negocios. Si la gente quiere recibir más información, quizá quieren una consulta de tu parte, ¿en dónde te pueden contactar? Ah, pues me pueden mandar un correo electrónico a gabriel.olgin, aquí es h-o-l-g-u-i-n, arroba g-r-f-i-s.com, o me pueden marcar al 949-412-2433, y con gusto les puedo contestar cualquier duda o pregunta que tengan. Y como había dicho en la entrevista, que no importa si vengan conmigo con sus preguntas o si deciden que yo los represente. Sí, sí, bienvenidos y perfecto. Con gusto les ayudo en el proceso, especialmente si es la primera vez que están viendo ofrecer beneficio para los empleados, que no es fácil. A veces la gente dice, siempre cuando hablo con personas que están creando un programa, es que no saben dónde empezar, cómo empezar, qué se requiere, preguntas que si se les tengo que ofrecer a todos, y si yo puedo participar también. Son preguntas comunes, y son las mismas preguntas que tienen todos. Entonces, les ayudo durante el proceso, sea conmigo o cualquier otra persona, va a ser igual. Entonces, la diferencia va a ser en el servicio que les puedo aportar, y más de 20 años de experiencia que tengo en ese rango de beneficios. Y Gabriel, corrígeme si estoy mal, en muchas ocasiones, si no es que la mayoría, usted quiere retener a las personas en su equipo, en su negocio, puede resultar más atractivo ofrecer un beneficio médico, que un aumento de sueldo, para que persona decida seguir en su negocio. Si es así, Gabriel. Claro que sí. Hoy en día, las gentes buscan empresas que tienen, y ofrecen beneficios. Más que ofrecer 50 centavos, un dólar, o dos dólares más a la hora, porque ofrecer beneficios, se ve la compañía muy estable, muy atractiva, y al mismo tiempo va a atractar gente que realmente sí quieren trabajar, que quieren estar allí, porque ofrece buen establecimiento, buen trabajo, y buenos beneficios en ese caso también. Gabriel, no me queda más que agradecerte el tiempo que nos has compartido, para informarnos sobre los seguros médicos, para los dueños de negocios, para los empleados, y esperamos tenerte muy pronto, en un nuevo episodio, para que nos compartas de estos temas, que tanta experiencia tienes. Un saludo muy fuerte, y hasta la próxima. Gracias con los gustes. Un abrazo fuerte para todos. Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes, y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org.